Bueno, ¿qué es lo que puntualmente están reclamando? Nosotros como empresas locales, o sea, lo que estamos reclamando son las tres firmas que tienen planta de hormigón, ¿viste? El aburrado en Plaza Wincol, en la cual no nos han dado participación en las licitaciones grandes o donde tiran hormigón en gran cantidad de volumen, ¿me entendés? Por ahí, la otra empresa que es Hormi Plus y Grupo Pram, de Orellano, ellos sí le venden hormigón al municipio, pero le venden vigaja, ¿viste? No sé si son 10, 15 metros cúbicos por mes, que no es nada. Pero para las obras grandes, digamos, están trayendo plantas de hormigón de otro lado, ¿me entendés? Hay hormigón de otro lado, creo que en Montehermoso hay una planta que también la traen desde ahí con equipamiento que son de Nauquembe. ¿Montehermoso en la provincia de Buenos Aires? No, Montehermoso acá. ¿En el barrio, en Cutralcó? En el barrio Montehermoso, en Cutralcó. En Cutralcó. Hay una planta de hormigón y que, bueno, la última vez trajeron desde ahí para achetar todo lo que es Ignacio El Pelito Moreno. Y como se viene una gran cantidad de volumen ahí, más lo que, ¿cómo se llama? Lo de las viviendas que van a hacer las cooperativas también. La idea es no dejar pasar ese tema, ¿me entendés? Que nos tengan en cuenta para futuras licitaciones. En concreto lo que ustedes están pidiendo es que ahí le pidan cotización, digamos, poder cotizar. Bueno, que nos dejen cotizar, que nos den como empresa local, erradicada, y acá, que nos den el lugar que corresponde, como el comple local, ¿me entendés? Ese es nuestro objetivo. Ese es lo que estamos reclamando. Bien, ¿han podido hablar con alguien? ¿No pudieron hablar con nadie? Y nosotros presentamos las notas en... Nosotros presentamos las notas al Intendente, a Gustavo Suárez, al Consejo Deliberante, a Marga Yunes, y a la gente de Lenín, porque la gente de Lenín también son los que... Yo también un poco para poder... ¿Cómo se llama? Para que los tengan en cuenta en el padrón de empresas locales, digamos. Sí, mínimo. Nosotros lo hemos hecho y nunca hemos... Por ejemplo, en el caso mío de Ormitet, nosotros hemos hecho todos los papeles correspondientes a Lenín y nunca hemos tenido acceso ni siquiera a un pedido de licitación, a un pedido de cotización. ¿Tampoco? ¿No han cotizado en el mangrullo? Nunca. Nunca han cotizado en el mangrullo. ¿Ni tienen servicio tampoco en el mangrullo, digamos? ¿A poco tienen servicio en el mangrullo? No, como empresas locales, nunca. Bien, bien, bien. Dale. Muchísimas gracias, ¿sí? Dale. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.